Este proyecto ha confiscado completamente mi vida, cariño. El trabajo de héroe es lo único que deja. Lo mejor que he hecho, debo admitir. Simple, elegante, sí, intrépido. Te encantará. Eh, solo que... El de Robert es un traje tan bonito que tenía que continuar. Eh, qué gusto encontrarte, pero te digo algo, no tengo idea de lo que estás hablando. Yo te... Sí, discurso inútil. Bla, 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 bla. Mucho de eso. Ya basta. Así que mejor te enseño mi trabajo. Eso te trajo aquí. Es una moda. Y otra. Ven, siéntate. Crema y azúcar. Gracias. Inicie con el bebé. ¿Iniciaste? Cariño, shh. Lo corté holgado para libertad de movimiento. Y para la piel sensible, esta tela es ideal. Y además soporta una temperatura de más de mil grados. A prueba de balas. Se lava en lavadora, cariño. Esa es una novedad. ¿Qué crees que el bebé va a estar haciendo? Ay, puedo decirte que no sé, cariño. Hay que estar preparados. No conozco los poderes del bebé, así que cubrí lo básico. Jack-Jack no tiene poderes. No, se verá fabuloso en él. ¡Uf! Ahora, para el niño diseña un traje que soporta la fricción sin calentarse o desgastarse. Algo muy útil. El de tu hija fue difícil, pero finalmente creé un material resistente que desaparece cuando ella lo hace. Tu traje puede estirarse tanto como tú sin lastimarte, y aún así mantiene su forma. Prácticamente indestructible. Fresco, como algo de un egipcio. Y como algo especial, cada traje tiene un artefacto, donde ves tu posición global precisa al tocar un botón. Ya, cariño. ¿Qué dices? ¿Qué digo? Bob está retirado. También yo. Nuestra familia está oculta. ¿Ayudas a mi esposo a volver a ser héroe a mis espaldas? Creí que estabas enterada, cariño. Qué raro que tuviera secretos para ti. No, no lo haría. Así, ¿ah? Ah, sí. Pienso que Robert llegó a la edad de la inestabilidad. Busca tentaciones. ¿Qué quieres decir? Sabes dónde está. Por supuesto. ¿Tienes idea de dónde está?